permanecerá en el Cauca al frente de los operativos. Cambiamos de noticias, y es que la alcaldía de Cali solicitó al Tribunal Administrativo del Valle que aclare los efectos de la sentencia que ordenó declarar la nulidad del plan de ordenamiento territorial que estaba vigente desde el año 2014. Mientras esto ocurre, trámites como permisos de uso de suelo o licencias de construcción se mantendrán sin novedad. Al tratarse de un fallo en segunda instancia, la administración acató la orden de nulidad del POT del 2014 pero pidió al Tribunal Administrativo del Valle dar claridad sobre la entrada en vigencia de la determinación. ¿Cuándo entraría en vigencia esa nulidad del POT? El tiempo provincial que le hemos solicitado con argumentaciones técnicas, jurídicas, financieras y económicas al tribunal es de 30 meses. El proceso a seguir será presentar una revisión del POT, claridad que también solicitó al Departamento de Planeación sobre el año del POT que deberá ser analizado. Haríamos una revisión del acuerdo del año 2000, el 069, o haríamos una revisión sobre el POT de 2014 que es el 0373. Y es que mientras se revisan las implicaciones del fallo, la administración aseguró que todos los trámites actuales se mantienen como el uso del suelo o licencias de construcción bajo normativas actuales. Las solicitudes de licencias urbanísticas, las solicitudes de certificados de uso del suelo y todos estos instrumentos técnicos que se derivan de un plan de ordenamiento territorial. Ante el fallo, desde el Consejo pidieron a la administración iniciar cuanto antes el proceso de revisión del POT como proyecto de acuerdo ante la corporación. Cali ha cambiado en los últimos 24 años, por lo tanto, este nuevo POT que discutamos aquí en el Consejo y que aprobemos debe entender nuevas realidades. En esta administración en los cuatro años sí está el proyecto de presentar nuevamente el POT. Lo que hace esto es que acelera ese trámite, ese proceso. La administración distrital aclaró que con este fallo, la renovación urbana del centro de Cali, el área de expansión, entre otros procesos, no está en peligro inminente debido a que los planes parciales en ejecución se basan en el marco regulatorio del POT del año 2000.